Saludos Ecuador, ha llegado la hora de desnudar a Matraca, y su círculo mafioso de testacerros. Jaime Nebot es un alcalde muy piño, era un pobretón del sureño barrio Centenario, y ahora vive en una mansión en la isla Mocori. ¿Acaso creéis que su fortuna, de más de 700 millones de dólares, que la guarda con testacerros en paraísos fiscales como Panamá e Irlanda, la hizo con un sueldo de 5 mil dólares en 20 años, imposible. Nebot fue uno de los primeros en coimar con Odebrecht en la construcción del trasvase de Santa Elena, de allí proviene su adios de Matraca. Su círculo mafioso lo comanda JJ Franco, un abogadillo metido en todo y sin cargo alguno, Franco maneja el dinero sucio de los sobreprecios, comisiones y coimas y los esconde en una mega caja fuerte. Franco es quien paga a trolls, periodistas, sicarios, cómicos, mercenarios, futbolistas, faranduleros, políticos, jueces y contralores. El profugo Polip, recibió muchos millones, para limpiar informes a favor de Matraca y ocultar su corrupción. John Polip, hijo del excontralor, encausado por delito de conclusión, es socio del hijo de JJ Franco. Los dos junto con Jorge Bonnard, lavaban el dinero sucio que papá Polip recibía. Vicente Almeida, es la caja chica de Matraca, es el pesetero que maneja los dineros de coimas cobradas a gente pobre de los mercados, taxis, informales, pequeños comerciantes y la plata de más de 20 teletones, sin rendir cuentas a los donantes. Gonzalo Escudero, es el testacerro y jeque de la aerovía, maneja a la empresa francesa que lupa con un negocio. Pablo Muentes hace caja a favor de la mafia por la vía de la extorsión a varios contratistas y proveedores medianos. Andrés Roche, antes un simple comisario municipal, es el, Ampón, que controla la plata de las multas de la ATM, no deja huella y solo Matraca sabe, a donde van esos millones. El malecón ya no es de los guayaquileños, ni del municipio, porque Matraca lo entregó como propiedad privada por 100 años, a sus compinches que lo administran sin rendir cuentas al pueblo. Otras pseudo fundaciones parque del lleve son la de la metrovía, la aeroportuaria, la siglo XXI, la del terminal terrestre, la de seguridad ciudadana, la malecón 2000, la del registro civil, la de turismo, la puerto limpio. Ni la basura se libra de ser un negocio de estos guerreros de madera entontecidos por el dinero. Este círculo de testacerros de Matraca, es la fuente de su riqueza, una máquina de producir millones que no para desde hace 20 años. Importan los grandes negocios, de cemento, adoquines, pavimento y palmeras, por eso han descuidado las pequeñas obras de agua, alcantarillado y servicios básicos. Por eso a Matraca le interesa que la sumisa Cynthia le cubra la salida y tener en el CNE a su gente para hacer fraude. Quiere tener jueces, fiscales y contralores que no lo investiguen y pasar a la impunidad. Te estamos observando, no podrás evadir y serás a justicia.